Bueno, en contacto con Marina Romne, que es especialista en crisis de ansiedad y pánico y es mágister en comunicación y cultura, licenciada en psicología. Y hay un tema que creo que le preocupa a ella, pero que nos debería preocupar a todos y es esta suerte de, no sé si digo bien, la negación al calentamiento global, no sé si en Argentina o en el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas Antonio? Bien, ¿por qué el disparador? Como para que apuntes a un tema que lo vemos todos los días en cualquier canal de televisión y lo ignoramos todos los días como que si el problema fuese de otro y no nuestro. Justamente, el fenómeno que está sucediendo, por lo menos con la población argentina, es que pareciera un fenómeno lejano del hemisferio norte, algo que acá no nos va a pasar o acá no nos está pasando y si está pasando lo podríamos llegar a justificar tal vez por otras formas o bueno, sí, no sería tanto, por ahí es una casualidad. Hay una suerte de desentendimiento o de poner otros temas como más urgentes, como primeros, cuando en realidad las investigaciones científicas mundiales apuntan que si esto sigue así, en el 2050 la temperatura ambiente va a ser de 65 grados, con lo cual no vamos a poder respirar. A ver, pero existe una suerte, porque creo que nadie, a ver, hay sectores que lo niegan, hay sectores que lo niegan, inclusive hoy hasta un candidato a presidente lo niega, que es mi ley, dice que esto es una mentira, que es un verso, pero también hay gente común que dice, que termina negándolo, que esto ya ocurrió, que estas temperaturas en algún momento ya las tuvimos, ¿a qué se debe? ¿La negación se debe al temor a lo desconocido? Es bien interesante tu pregunta, porque hay varios motivos por la negación. Esto que vos planteás a nivel político, yo te voy a dejar un link para que lo vea la gente también, de una disculpa de parte de la NASA, donde admiten haber desinformado a la población para favorecer las políticas de Bush, que eran de no apoyar la ayuda hacia todo lo que sea investigación para el calentamiento global o para el cambio climático, etc. Digamos que hay muchos organismos de poder que les conviene seguir generando lo que generan, estamos hablando de petróleo, de gas, etc. Eso es un factor, digamos, la desinformación existe, o sí, la desinformación o la mala información, digamos, la información aquella que es acomodada para algunos organismos que se benefician con esta información. Bueno, esto es una gran industria que mueve, cuando uno se pone a pensar solamente la cantidad de autos que se mueven en la ciudad autónoma de Buenos Aires por día, y la cantidad de combustible que se necesita, a uno no lo dimensiona, pero eso tiene que salir de algún lado, está en un lado, se comercializa por algún lado, y hay gente que gana dinero, en el mundo, con este tema. Después hay otros factores, por ejemplo, factores de hábitos. Nosotros estamos habituados a ciertos beneficios, comodidades, que nos resultan cómodos, y que no tenemos ganas de empezar a hacer sacrificios en pos de una idea, que en este momento casi nos resulta abstracta, y que es para pensar en un futuro para dentro de 25 años, pero que no lo estaríamos viviendo hoy, nosotros como una urgencia. Entonces, por ejemplo, yo me lavo los dientes y dejo el agua abierta, mientras me cepillo los dientes. En vez de un vasito con agua y tenerlo al lado, o la gente que todavía veredea en la vereda y dejas la manguera ahí, y es agua potable, y es agua potable que estamos tirando. Y el empezar a cambiar estos hábitos son sacrificios. Bueno, voy a dejar, o por ejemplo, voy a dejar de usar el auto que es más cómodo para ir en bicicleta o en transporte público, y no sé, porque el auto es más cómodo. Son 10 minutos, ¿qué le puedo hacer? Y si le hace, porque como vos decías, es combustible. Que van calentando los valles, ¿no? Por otro lado, hay otro factor psicológico que es muy importante, que es el miedo. En general, conectarse con esta idea... Pero para mí, a ver, si existe el miedo, es un miedo oculto, porque cuando yo le tengo miedo a algo, trato de cerrar la puerta con otra cerradura, y pongo un sensor de luz, o pongo una reja, porque tengo miedo, entonces tomo alguna medida. Le tengo miedo a algo, o no le tengo miedo, o es un miedo que lo termino escondiendo, y entonces no hago nada, porque prefiero no enfrentar el miedo, porque el miedo me molesta. Exacto. Esa es una de las reacciones que genera este miedo, que es un pensamiento irracional, como vos decís. Digamos, cuando el pensamiento, en vez de ser una línea racional de, bueno, me da miedo, entonces hago esto, lo niego. Si hay una información que al cerebro no le gusta, o que le genera mucho temor, como es una amenaza, que esto va a pasar, de verdad, y no, no creo, lo evito o lo niego. Hay muchos tipos de pensamiento que se llaman negacionistas. Que son, decir, no, no creo que sea cierto, o hay cosas más urgentes. Uno es el negacionismo activo, y de todo eso el negacionismo reactivo. ¿Por qué? Porque uno se defiende. Sí, sí, te escucho, perdón. Porque uno se defiende, porque puede producir ansiedad. Y bueno, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué hago si pasa esto? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, esto me supera. Entonces, bueno, no sé, que se ocupen otros, o yo no sé qué puedo decir. Te lleva a no involucrarte, porque si te involucrás y no sabés qué hacer, te desesperás. ¿Te provoca mucha ansiedad o te puede provocar? Marina, vos que te has especializado en tratar de entender el pánico, la conducta humana, ¿no? Bueno, el hecho de poder ver una guerra como en Ucrania, en vivo y en directo, y que no nos mueva un músculo, ni nos dé miedo, ni pavor, ni terror. Esta velocidad en tiempo real de cómo la gente se mata por, todavía creo que no sabemos por qué, ¿no? O por lo menos por un poder geopolítico, pero el poder geopolítico es intangible. También no crea a una criatura humana que ignora esa realidad y entonces también ignora a la otra. Porque si puedo ignorar el terror de la muerte, de saber que una bomba deja el cuerpo de quien estaba hablando conmigo en cuatro pedazos, tirados por ahí, y no nos horroriza, y imágenes que antes inclusive no se mostraban en televisión y hoy se muestran, yo te diría casi en directo, no nos está creando una suerte de, no sé si escudo protector o una nueva forma de ver la vida. Es más así, ¿no? Es lo mío, lo urgente, lo que me genera menos gasto psicológico o de alguna otra forma y es más chiquitito. Sí, es más, digamos, justamente estos temas de la guerra o el calentamiento o cómo fue el COVID, digamos, hasta que no lo teníamos adentro de nuestra casa, no hacíamos nada. Y nosotros sabíamos qué pasaba en otras partes del mundo y estábamos tranquilos, aunque viajaba la gente y llegaba gente y todo eso. Bueno, ocurrió lo mismo con el HIV. O sea, era la peste rosa en Brasil o era, bueno, murió un actor porque era homosexual, pero a mí nunca me iba a tocar, ¿no? Bueno, sí, también, si no se sensibiliza con todo, con todo, con todo, yo creo que tampoco lo soportaríamos. Ahora, ¿cuál es el límite? Como vamos a decir, ¿cuál es el límite? Que no me importe nada que haya gente que realmente se muera de hambre o que se mate a la pobre gente que tiene que ir a matar porque está a las órdenes de o porque tiene algún ideal, vaya a saber, si nos moviéramos del todo, tendríamos que hacer algo. Justamente, volviendo al tema del calentamiento global, nosotros podemos hacer algo. Nosotros mismos, pero es muy chiquitito lo que nosotros podemos hacer acá en Argentina. Bueno, ¿y por qué no? Está bien, pero, a ver, estamos a una semana de las elecciones y le preguntás a más de una persona ¿Vas a ir a votar? No, ¿por qué? Porque son todos iguales, yo no cambio nada. A ver, es casi como lo mismo, ¿no? Termino haciendo una suerte de generalizar. Dice, bueno, si total, ¿para qué voy a pagar la estufa a gas de mi casa si en este momento la General Motors, la Ford, están quemando, mandando, creando un planeta invivible y va, ni la Ford ni la General Motors, todo el hemisferio norte, te diría, está calentando. ¿Qué hago yo apagando mi estufa? Entonces me siento hasta un infeliz, me siento un tonto, me siento fuera del sistema. Son aros concéntricos. Uno se puede ocupar de decir, ah, bueno, yo no lo hago porque los demás no lo hacen. Entonces te excusas, o como cuando los chicos dicen, cuando son chiquititos en el colegio, yo, bueno, me voy a informar, pero todo lo mismo les fue mal. Son aros concéntricos. Está lo que uno puede hacer, por supuesto que es chiquito. Ir a votar es chiquito, pero es un voto, más o menos. Y se suma, y se sabe que se suma. Ahora, si uno no se quiere hacer responsable, dice, no, total, lo mío no va a servir. Si uno se hace cargo de una situación, se tiene que hacer responsable. Si uno dice, no, porque los demás no te estás haciendo responsable. Ahora, tengo una impresión, a lo mejor es equivocada, ¿no? Creo que los más jóvenes, tal vez porque son milenial, o porque han tenido acceso al conocimiento con más libertad, a través de todos los mecanismos de internet, etcétera, etcétera, buscan otra suerte, una alimentación como más saludable. Yo no sé si vos lo advertís, fue una cosa que yo he visto. Como que les importa un poco más lo que meten dentro de su cuerpo. Porque son ellos los que van a vivir, justamente, ellos y sus hijos. Bueno, ahí voy. Claro, ellos saben que, ellos, por ejemplo, lo que están haciendo muchísimos jóvenes, que es maravilloso, los productos de limpieza, que uno ya tiene instalados, que usas lavandina y detergente, no sé yo, usan vinagre blanco, que mezclado con bicarbonato de sodio, tienen las mismas propiedades que cualquier abrasivo de esto que le hace mal a las aguas, y que no son biodegradables, y que además generan carbono cuando los productos se transportan de un lado para el otro. Y utilizan productos locales, y se cuidan en la alimentación, y porque justamente ellos no están tan lejos dentro de 25 años, que es donde se va a ver este impacto, si nosotros no hacemos nada. Ahora, nosotros, digamos, tanto nos cuesta como adultos también cambiar la alimentación. Yo creo que, bueno, como el ser humano es una criatura de hábitos, y como los hábitos también se logran a través de una repetición que nos termina dando un resultado, y creemos que ese hábito nos genera un resultado bueno, nos cuesta entender que de pronto, cuando dicen, tenés que comer tantos hidratos de carbono, y tantos de esto, y tantos de lo... Te cuesta porque tu hábito no es hacer ese tipo de controles, ¿no? Pero yo creo que hay una suerte de... No de los que hemos pasado la mitad para arriba, ¿no? Sino los más jóvenes como que tienen una mirada un poco más informada, por lo menos, y con más voluntad. Y la tienen, y además deben tenerla, porque es imprescindible que la tengamos. Es el mundo en el que van a vivir. Entonces, esto que vos decís de los hábitos, ¿no? A mí me gustaría resumir, por ejemplo, las cinco claves de por qué negamos. Unos son los hábitos que nosotros, los más grandes, todavía no cambiamos o nos cuesta muchísimo cambiar. Como decimos, ya está. Bueno, y los jóvenes, por suerte, hay muchos que sí los están cambiando. Otro son los aspectos psicológicos, el miedo o la responsabilidad que implica hacerse cambio. El otro es que tomamos como más urgente las cosas de hoy. Bueno, pero no puedo comprar esto ecológico porque es más caro. Que tenés razón. Pero bueno, es más urgente esto. Está bien. Pero, ¿cuál es el límite entre lo de hoy y lo de mañana? No es tan lejos mañana. Digamos, nosotros decimos, la pobreza es más urgente. Sí, por supuesto que la pobreza urge. Pero dentro de 25 años, los que van a estar peores son los más pobres. Es decir, no deja de lado ese mismo tema. El cuarto motivo, habíamos hablado de la desinformación. Y el quinto motivo es el... Hay una política pública que no está clara en la comunicación. ¿Qué hago con los reciclables? ¿Qué hago con los vidrios? ¿Qué hago con las pilas? ¿Qué hacen ustedes? Los que se llevan los reciclables responden, reciclables. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa si tiro un plástico que está un poquito manchado? ¿Sirve o no? ¿Y por qué? Digamos, a mí me falta mucha información como ciudadana. Yo quiero colaborar, pero ayúdenme con las políticas públicas a saber qué, cómo, qué hacen ustedes con el proceso. Porque eso también me va a servir a mí a saber cómo actúo. Te invito a seguir la conversación la semana que viene, si podés, si tenés un ratito de tiempo. Pero por supuesto, muchas gracias por el ofrecimiento. Me encanta seguir andando en el tema. Y me parece súper importante. Nos vemos prontito. Chau, chau. Chau.